Millones de personas están a la expectativa del Rally Dakar 2013 que comenzará el próximo sábado 5 de enero en la capital del Perú al inaugurarse oficialmente el campamento Village Dakar y empezar la revisión técnica de cerca de los 500 vehículos participantes. El escenario de presentación está emplazado sobre 25.000 metros cuadrados en el distrito limeño de Magdalena del Mar ubicado a unos 5 kilómetros del punto de partida en el vecino distrito de Chorrillos. En las horas previas a la alargada se registró una masiva concurrencia de espectadores que centraban su atención en los vehículos y en los pilotos tomando fotografías, filmando o pidiendo autógrafos. El Rally Dakar que se disputa en Sudamérica desde el 2009 siempre bajo la supervisión de la productora francesa Amaury Sport Organization recorrerá más de 8.000 kilómetros pasando a la Argentina para concluir en la capital chilena el 20 de enero. Esta difícil competencia que atravesará lugares desérticos y dunas entre otros obstáculos llegará a sobrepasar los 4.000 metros sobre el nivel del mar y pondrá a prueba las condiciones mentales y físicas de los pilotos y la resistencia de los motores. Se estima que más de 300 millones de televidentes de 190 países tendrán la vista fija a los aparatos de televisión a partir del 5 de enero y más de 1.000 millones seguirán las incidencias del Rally Dakar 2013 a lo largo de los 16 días que durará la competencia.